Está lamentable para mí porque dice, señora, sí, cuando nos está viniendo con cifras, excepto lo cual que nos está haciendo ahora aquí, nos está haciendo, tú nos investigaciones, nos está acumulando, tú nos datos, ¿no? Para nos ver con cifras en concreto que está, cuando nos está viniendo, para nos ir para aquí a otro lado, para ver que situación real y alarmante y de crisis cuando está en cadena de partidos sociales. Y seguro, seguro, a nos como fracción de MEP, excepto el compromiso número uno ahora aquí, y nos está trabajando día en día, tarde, no está en la tarde, nos está trabajando ahora aquí, para nos proporcionar algo, pero rápido, para ser un misterio de una ayuda rápida. Más gente dice ahora aquí, ahora aquí nos pueden gobiernos y nos siglos para curar, para exactamente lo que nos está escuchando. Nos no llegamos a la fortaleza todavía, nos estamos viviendo con diferentes instancias. Nos estamos trabajando con el tur, nos no llegamos a la fortaleza todavía, pero tú está donando así como, para el caso aquí, con el tiempo más, tú está donando con la falta de personal. Entonces, cuando está pegando la dolor, no hay suficiente personas para atender todo el caso, no está drenando. Pero nosotros tenemos que estar pensando ahora que el caso, desde el último día aquí, más la falta de personal, pero no hay personal para atender todo el problema aquí. No hay un psicólogo y la directora. Entonces, yo tengo dos rendas soltas, desde que atendiendo el Kiko. Cuando me dice que se va a pasar 32 meses, desde que uno se va a comenzar para atender todo el caso. Entonces, yo tengo que hacer un análisis, tengo que hacer una evaluación psicológica, tengo que hacer una evaluación de doctor, para hacer una evaluación de barata. Entonces, ¿qué cultura pasa? Y cuando me dice que tengo 72 horas, para hacer algo si tengo penetración o no. Entonces, si no tengo 72 horas un doctor disponible, como también comenzar ahora para hacer una evaluación de todo el caso, porque no es bueno. Pero no sé si con la página, no está indicando que no falta personal, entonces, si me está. Y personal de nivel, porque si no está profesional, si no está profesional, no está atender todo el problema, no se puede pegar. Lo cual, si me por piensa, es hilario que cada caso, a mitad de opinión, cada caso, con el momento, está alarmante. Tiene prioridad.